En este tutorial vamos a aprender a usar un solo servidor para el back y para el front. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a ir a nuestro archivo donde está nuestra carpeta back y donde está nuestro archivo front. Tiene que ser en la carpeta raíz de estas dos carpetas. Aquí lo que normalmente vamos a hacer es presionar control J para abrir la terminal. Nos vamos aquí a terminal y aquí haríamos change directory back y dentro de back hacemos en pm start. Es lo normal que hacemos. Si nosotros vamos a comprobar aquí actualizamos y efectivamente nos devuelve el back. Pero esto vamos a cambiarlo ligeramente. Vamos a regresar a c change directory y dos puntos para regresar a la carpeta anterior. Y aquí es donde vamos a ejecutar node y escribimos back. O también podemos escribir node así node back. Y es la carpeta. La carpeta. La carpeta. Entonces lo doy enter. Me dice error a conectar la base de datos. Hay un error. El error lo vamos a solucionar simplemente copiando esto o moviendo este archivo. Lo movemos aquí o lo copiamos. Este archivo. Y ahora sí. Volvemos a ejecutar node back. Node más la carpeta back. Le damos a enter. Y se ha conectado satisfactoriamente la base de datos y se ha iniciado el servidor. Entonces actualizamos. Y ya tenemos nuestro backend en funcionamiento. Ahora, si vamos a la carpeta, a la URL raíz y actualizamos, nos sale un error. Entonces vamos a hacer un cambio. Nos vamos a ir a donde están nuestros middlewares. Y después de JSON vamos a escribir app.use y aquí escribimos express.static y aquí escribimos el nombre de nuestra carpeta front. Entonces como nuestra carpeta front se llama front, entonces escribimos front. Guardamos. Cerramos nuestro servidor para reiniciarlo y escribimos node back. Y ahora sí se va a ejecutar con los cambios de front. Se conecta todo correctamente. Ahora sí actualizamos. Y efectivamente tenemos nuestra carpeta front en el mismo servidor que ha creado el back. Entonces ese sería el tutorial. Bueno, para el siguiente tutorial ya vamos a estar desplegando este proyecto a cycling. Entonces si voy aquí, por ejemplo, me voy a servidores. Mira, en un solo dominio o subdominio yo tengo el front y también tengo el back. Entonces nos vemos en el siguiente video tutorial.